La Dirección de Docencia de la Máxima Casa de Estudios inicia una jornada de capacitación para docentes universitarios con el objetivo de actualizar y perfeccionar sus conocimientos y habilidades. La Vicerrectoría Académica, consciente de la necesidad de formar a nuestros profesores y sobre todo ahora que estamos pasando de un diseño curricular por objetivos a un diseño curricular por competencias, entonces necesitamos nuevas habilidades, nuevas metodologías para poder desarrollar la formación de nuestros estudiantes de la mejor manera. Formar en competencias no solo busca el hecho de formar en conocimiento, sino que también busca la posibilidad concreta de darle a cabo de formar a los estudiantes para hacer y para saber hacer, es decir, personas con formación integral que puedan desempeñarse y ofrecer sus mejores oficios a la sociedad en general. Entonces, la Vicerrectoría, por instrucciones del señor rector, nos ha comandado que podamos desarrollar este tipo de actividades con todas las facultades. La Facultad de Ingeniería es la primera unidad académica en recibir esta capacitación, que tuvo una duración de tres días y contó con el acompañamiento del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Argentina, Miguel Sosa, en busca de establecer alianzas para el fortalecimiento de la enseñanza en el área de la ingeniería. Han sido tres días en los que hemos estado con el doctor Miguel Sosa de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. En esta se han tratado diferentes temas, entre ellos la forma de poder colaborar en la parte de posgrados, la forma de poder trabajar con la educación media, justamente el día miércoles trajimos a los directores y coordinadores de diferentes colegios de educación media para poder platicar y decirles, ¿sabe qué? Ingeniería está aquí abierta para que nuestros estudiantes de educación media puedan venir y estudiar en la máxima casa de estudios. Y justamente hoy finalizando con temas de actualidad para nuestros docentes y cómo podemos implementarlo y ir mejorando justamente nuestra enseñanza y la parte pedagógica en el área de la ingeniería. En función de los temas abordados, hemos vuelto a reunir a decanos y decanas de ingeniería de Honduras con la expectativa de que el número de estos crezca en lo que hemos dado en crear, que es un consejo de decanos y decanas de ingeniería de Honduras con muchos temas a tratar, participando también en lo que la institución a la que represento, el Consorcio Latinoamericano del Caribe de Instituciones de Ingeniería, ha creado un consejo de decanas y decanos de ingeniería de Centroamérica y el Caribe. Surgen muchísimos temas. Entre ellos, lo que aquí hemos tratado en particular, es la necesaria relación de la universidad con las instituciones de nivel medio, en pos de mejorar, entre otras cosas, la calidad de la enseñanza en el nivel medio y en particular, el nivel académico de los ingresantes a la universidad en general y a las facultades de ingeniería en particular, que es un problema en toda América Latina de la mala formación en el nivel medio de educación y el bajo número de aspirantes que pueden acceder al ingreso a la universidad. También hemos hablado de esta necesaria complementación que significa desarrollar una mayor cantidad de posgrados, de establecer temas de investigación conjunto entre las distintas universidades, no sólo de Honduras, sino con el resto de los países de Centroamérica y de América Latina en general. Y que esos posgrados, esa investigación, esté íntimamente relacionada con la enseñanza de licenciaturas, enseñanza de pregrado. Así que hemos recorrido esos temas de la educación media, de la formación de licenciatura, de los posgrados, de la investigación y desarrollo. Entre los resultados obtenidos en esta jornada, se logró restablecer el Consejo de Decanos de la Facultad de Ingeniería, donde participan universidades públicas y privadas, siendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quien preside este consejo. Dania Kirkonen, UTP.